Muchas gracias por estar hoy aquí, es un placer poder estar hoy en Salamanca, aquí en la Universidad, centro de la inteligencia en la comunidad, a recibir y a participar en el acto de investidura de doctor honoris causa a un personaje como Franz Timmermans, un personaje esencial en la construcción del proyecto europeo, en los pilares fundamentales del proyecto europeo. Ha sido durante mucho tiempo representante encargado del Estado de Derecho, del funcionamiento del Estado de Derecho, que es lo esencial de nuestro proyecto europeo y hoy es responsable también de un pilar esencial de nuestro futuro, que es el proyecto verde, el proyecto del acuerdo verde en Europa. Para nosotros, para la Junta de Castilla y León, a quien represento hoy en este acto, el proyecto europeo es un proyecto esencial y este acuerdo, este acuerdo verde que también lidera el profesor Timmermans en este momento es la garantía de nuestro futuro y en ese futuro, en ese futuro medioambiental, esta comunidad tiene mucho que decir y hoy estamos aquí representando a la comunidad y venimos a escuchar a un gran europeo y a un gran ciudadano. ¿Y este proyecto es pasible para la comunidad de Castilla y León? ¿Se puede asumir o hacen falta fondos para poder llegar a...? Bueno, nosotros siempre decimos que hay algunas cosas que en el proyecto verde son esenciales y que la financiación de los servicios que prestamos al medioambiente, pues evidentemente tiene que ser una financiación más ligada con la superficie que con los habitantes. Eso forma parte de esas cosas de las que nosotros decimos reiteradamente que tenemos que cambiar en nuestro sistema de financiación. Pero lo que no es viable ni para la comunidad ni para el conjunto de Europa es la alternativa, es no emprender el camino. Tenemos la obligación de emprender el camino porque nosotros lo único que hacemos con la tierra es conservar una herencia que tenemos que dejar a nuestros hijos y no podemos renunciar a tomar las medidas que son imprescindibles para que esa herencia llegue en buen estado. Cambiando, si me permite, la cuestión y yendo a un asunto político, pese a que usted insiste en que las buenas relaciones continúan con el gobierno de coalición en el que usted se encuentra, que hay aplausos e incluso hay apretones de manos, entiendo que la situación no puede ser más que incómoda en este momento. ¿Usted se siente cómodo siguiendo al frente de la vicepresidencia del gobierno en esta situación? Este oficio no es precisamente cómodo, he de decírselo, no lo ha sido nunca, pero nuestra relación en este momento es una muy buena relación. Nosotros somos gente franca, es verdad que hay gente que no nos entiende porque en este país la poca tradición que hay de gobiernos de coalición hace que algunas cosas sean difíciles y las cosas que hemos visto en algunos gobiernos de coalición son sorprendentes, pero yo sí que les pediría a los ciudadanos de esta comunidad que repasen la historia de estos dos años y nosotros creo que hemos dado un ejemplo a la ciudadanía de cómo puede funcionar un gobierno de coalición cohesionado, serio, trabajando y trabajando de tal manera que nadie reconociese a los consejeros de uno u otro partido y defendiéndonos, defendiendo a la acción del gobierno de una manera sólida y de una manera leal. Eso somos nosotros, eso seguimos siendo nosotros. Cuando tenemos una discrepancia, hemos tenido una discrepancia por primera vez en dos años, aunque yo entiendo que es un malentendido, lo que hacemos es solucionarla donde se soluciona, en el consejo, hablando y dialogando con franqueza. Lo que no hacemos es una estratagema, una tarde, una noche, para apuñalarte a ti por la mañana, eso es lo que nosotros no hacemos y no lo vamos a hacer. Y nosotros no somos los asesinos. Y hay cosas por las que uno puede empeñar su palabra, porque dependen de uno, no dependen de su partido. Y yo puedo empeñarme en palabra en que nosotros nunca, nunca haremos eso. Nosotros no somos así, yo no soy así. ¿Usted pondría la mano en el fuego, usted pone la mano en el fuego por el presidente cuando, según usted, le ha dicho que no va a convocar elecciones? ¿Usted pone la mano en el fuego porque no va a haber elecciones en dos años? Yo pongo la mano en el fuego por lo que ha dicho el presidente, naturalmente. ¿Crees que no va a convocar elecciones? Que no está en su mente convocar elecciones. Y por eso pongo la mano en el fuego. Yo ejerzo de portavoz del gobierno, de su presidente y de los consejeros. Y lo que ocurrió ayer, y lo que hablamos ayer, es no está en nuestra mente convocar elecciones. ¿Puedo decirlo 70 veces 7? Pero viendo cómo son las cosas en política, es verdad que a lo mejor el presidente se lo dijo a usted ayer en ese consejo de gobierno, pero cuando uno escucha declaraciones de otros miembros del Partido Popular en los que no son tan tajantes, pues queda como la duda, ¿no? Ya, pero es que quien convoca a las elecciones es el presidente de la Junta. Hay otros miembros del Partido Popular, no sé lo que dicen, yo no les escucho, no hago de portavoz de otros miembros del Partido Popular, llego portavoz del gobierno. Y quien convoca a las elecciones es el presidente de la Junta. Y lo que yo le digo, y se le digo a usted, ya no como portavoz, sino como Francisco Igea, vicepresidente, pero como persona, ser humano, si alguien espera encontrarme en una maniobra de desestabilización, en una maniobra de cualquier tipo para provocar un adelanto electoral, puede esperar sentado. Yo creo que lo que interesa a esta comunidad, lo que interesa a los ciudadanos de esta comunidad, no a sus partidos políticos, ni al mío, ni al del presidente, ni al jefe de la oposición, a los ciudadanos les interesa tener un buen gobierno, un gobierno que sea estable, que sea capaz de emprender reformas, que sea capaz de aprovechar la oportunidad que nos van a dar los fondos europeos, que genere esa tranquilidad. Este gobierno, el gobierno que ha tenido la Junta de Castilla y León durante estos años, es un gobierno que se ha demostrado capaz de gestionar en momentos difíciles, capaz de aprovechar la oportunidad, capaz de generar nuevas dinámicas en políticas de empleo, políticas culturales, en sanidad, afrontando la crisis más complicada desde el punto de vista sanitario que ha tenido nunca nuestro país, nuestro universo. Y ese gobierno que ha sido capaz, es un buen gobierno para los ciudadanos, y los ciudadanos quieren un buen gobierno. Y si alguien plantea otra alternativa, tiene que plantear una alternativa con un mejor gobierno, y yo creo que en este momento no la hay. ¿Con quien parezca que no se va a abrazar usted con el señor José Antonio de Santiago? No sé de qué me habla. No sé de qué me habla. Los fondos europeos en el medio ambiente... A nadie se le escapa que puede suponer un balón de oxígeno para recuperar el agua. Lo siento. ¿Puede repetir, por favor, la pregunta. Tengo... Tengo... Perdón, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.